Muy buenas noches a todos, son las 12 de la noche Quien les habla es Kili Peralta, a mi lado Baby Jesus Hoy vamos a hacer otro videito mas Hicimos una pagina en ChatRoll donde entran todos para hacer este tipo de videos digámoslo así pero bueno, lamentablemente nos bloquearon porque nos zarpamos de chiste así que nos censuraron Cesar Cesar Vulkini una temperatura de 13 grados muy bien, si, si el noticio, el otro así que bueno arrancamos de nuevo, otra vez estamos acá en el Metsu, vamos a comenzar a ver que se puede ver cual es la redundancia ojalá que veamos alguna que Where are you from my friend? England 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 India India Oh, I love you India Iones India 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 In Assもし India India I N be I J Where are you from? ¿Dónde estás? Estoy de Argentina. Sí. Estoy de Argentina. Argentina, creo que... ...Bes... ...Cand...Cand...Cand... Escúchame bien, negro, vos sabés que se escucha todo corto, Don Mavari lo dejamos por otro día. Te quiero mucho, nos vemos en Disney. Sí, sí. Bye bye, bye bye, bye bye, bad boy. Joder de la puta que te parió. Te recabe el shorty. Te recabe el shorty, puto. Ahí va la cabecilla, viejo. Puto, cabecita, hacete una palomita. Tienes pelito, mucho pelito. Mucho pelito, 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 dale pelito, pelito. Hi, where are you from? ¿Cómo estás? Where are you from? No... No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¿De dónde estás? What's your name? Tan difícil las preguntas que estoy haciendo. ¿Cómo, carajo, te llama? Es lo único que estoy preguntando. Tan difícil esconder. ¿Tiene el ventilador? ¡En el turven! ¡Parece! ¡Chiii! 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 ¡Chii! ¡Chii! ¡Chiii! ¡Chii! 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 ¿De dónde carajo sos? Me pongo nervioso y me hace tomar esto No vas a decir nada, absolutamente nada Voy a pasar a cortarte Y... te lo advierto Te corto a la una Te corto a las dos Te corto a las dos y media Dos y tres cuartos Te corto a las dos Te corto a las dos Hey, where are you from? Al... 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 Se enojo de la chingita porque esta la... Al... 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 Argentina, para que estamos hablando en ingles y podemos hablar tranquilamente Español La chingada madre estamos diciendo puras pendejadas en ingles Claro, claro, nos estamos gastando en ingles Claro... Encontrate alguna mina vos Algo... Algo... ¿Se puede ver algo? Puro... Negros árabes Con el chongo afuera Ya sabes la respuesta eh? Si, la verdad que si Es una pregunta muy boluda la que dice, pero bueno Digo, a lo mejor vos tuviste mas suerte que nosotros y pudiste encontrar algo, viste No, en todas las salas de chat esta igual Puro... Si... Ya sabes La verdad que si Esto va de mal en peor Encima, viste Por ahí te chocas con uno Y no se van O sea, tenés que sacarlo vos porque no se van Te quedan mostrandotelas así, viste Te la sacudes Porque... Definitivamente se comen la masita Así es Hace mucho que estás acá Así es Hace mucho que estás dando vueltas en el chat No... Como una hora eh Estoy aburrido Una hora Exactamente Una hora Nosotros también Aburrido Día miércoles Medio flojo Tomando Fernet Tomando Fernet ¿Te gusta el Fernet a vos? ¿Te gusta que? El Fernet ¿Probaste el Fernet? ¿Sabes lo que es el Fernet? Si Ah... ¿Como lo toman en México? ¿Lo toman puro o lo rebajan con coca? Es que casi no tengo, este laptop tiene muy poco volumen Ajá Bueno, yo te lo repito de nuevo Al Fernet Fernet ¿Lo toman puro o lo rebajan con coca? Pues no sé, aquí hay de todo, ya sabes Hay gente que le gusta puro, hay gente que le gusta de rebajado Ajá, muy bien Muy bien Bueno maestro, gracias por la buena onda Depende de los gustos Gracias, está bien Gracias por la buena onda, eh Gracias por la buena onda y cópate Ojalá que tengas suerte y puedas salir Y encontremos alguna allí Para poder migrar, viste A través de la web Pues a ver si sale algo Claro Aguanta el chicharrito y aguanta el Lionel Messi ¿No es cierto? Bueno Sí, pues aquí va a estar ya Poquito tiempo porque hay que dormir Claro, hay que descansar Mañana hay que ir a locura Chao maestro, suerte Chao Se le dijo Se te ve en la mitad de la carita ¿Hacenlo y compadrinos? Sí Moni, 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 moni ¿Qué es lo que carajo es? Explícame ¿Es un vago? ¿Es una mina? ¿Qué carajo es? Y tenemos audio encima Y sentí como ronca Y tenemos audio encima Espetate Dejate la camarita puesta Hola No te puedo dormir con la cámara puesta Hola No, es un vago definitivamente Mira los bigotes que tiene Fijate acá en los bigotitos Mira Pero puede ser un trabuco Trabuco ¿Vos sos el trabuco de Pernambuco? Hello Hizo 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 el movimiento de ceja No sé si viste No, no vi Me cansé de Está pipiando Se despertó Se mueve Hola Hi Hi ¿Dijo Hi? Where are you from? Hola Despertate Hay que despertar Y tiene los auriculares puestos encima No Ah, sí, sí Sí, sí, tiene los auriculares puestos Qué detalles, amor Es de todo Sí, hay que ser observado No me acuerdo ni vos Hay que ser observado Pero el Alzheimer me está matando Estás espiando Estás espiando Estás espiando Te estoy viendo A ver 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 Yo me pregunto Ayúdame vos A reflexionar en esto Estara Se creerá princesa Y estará durmiendo Para que venga El príncipe azul Y le di un beso Y la convierta ¿Es un sapo? No creo Porque ya lo es Es un sapo peludo Yo creo que Ni una tropilla Ni una camionada El príncipe azul La puede salvar Vos no te salvas Ni que te ves El tetón más grande del mundo Yo no ¿De dónde estás? No puedo ¿Para qué? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Quiero cruzar con gallina ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Hola Hablé inglés Sí, hablé inglés Hablé inglés Sí Sí ¿Cómo estás? Hoy ¿Y tú hablas inglés? ¿Te hablas español? No, no, no 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 ¿Leonel Messi? ¿Good? ¿Leonel Messi? ¿Good? ¿Leonel Messi? ¿Good? Ok Ok, ok Y'all have a good night Bye bye my friend, bye bye Hasta... Hasta luego Hasta mañana Hasta mañana Hasta luego Hasta luego No, no, te quería hacer lo que me diga Una palabra y te... Bueno, está bien, está bien, se lo van con este Se lo van con mucho Baja adentro, adentro